Acabamos de entrar a una carnicería en Las Bamas y no te puedes imaginar, hay dos por uno en carne, brother, chécale. Así es mi querida bandera del ritmo deportivo, ya estamos de vuelta y no una vez, sino dos veces, güey. Te vamos a pasear a nuestras pellizcables modelos de Shirley y de Hollywood, para que veas que se te tiene aprecio y para que dejes de chillar, compadre. Pues ahora me tocó puras de vainilla, compadre, y aquí tengo a dos bizcochitos que les vamos a preguntar qué onda. Tell me a little bit about the lingerie that you guys have on. Mine is just kind of a fun, fun, flirty, it's a new line, kind of looks almost like for Halloween, it's got some skeletons on it. Con el tema de Halloween, ay, qué susto, con esas dos cosotas que tiene ahí. Mine is very feminine, lacy, sexy, and flirtatious, and I love it. We love it too, también nosotros, a nosotros nos gusta también bastante. Pero lo que vamos a averiguar ahora es lo que está debajo de la... Y para saber cómo desvestir a estas fieras, primero hay que saber vestirlas, güey. Así que te presento a nuestra comadre Dana, que es la directora de diseño y encargada de vestir a todas estas diosas. Yo ya apliqué para su chamba, no sé tú. Yo la vi hace ratito, pues con todas las modelos vistiéndolas, arreglándolas, diciéndoles qué hacer, ayudándola bastante a todas las modelos. You're very hands-on, on, you know, doing the shots and at the job. How do you do that? How do you find time enough to do this? Because it's important for me that the models feel comfortable, and that they're happy wearing their lingerie, they feel good in it, and I make them feel good in it. I give them that confidence that they're beautiful, and they look so sexy in that lingerie, they work it off. Y para toda la banda que le gusta la artillería pesada, también hubo la categoría de modelos talla plus, o sea, con más curva para aquellos que no tienen frenos, ¿no? You're one of the plus size models on the competition, es una de las chicas que está modelando para las tallas plus, digamos. ¿Qué se siente modelar para representar a todas estas chavas? You know, I'm just out here, confident as ever, I believe that curvy is sexy, and being in surely lingerie just makes me feel even more sexier. Instead of, you know, hiding it back in sweats, I'm able to look sexy in lingerie, because I know I look sexy, because I know it from the inside. Y si no te decidiste, carnal, no te me desesperes, que la próxima semana yo personalmente te la voy a traer casi como Dios las trajo al mundo. Pero eso es lo de menos, carnal. Misma hora, mismo canal, en el único programa donde la carne no sube de precio. Ritmo deportivo. Y si tienes lavadora, ahí la vemos, güey.